Hola, bienvenidos al capítulo 191 en donde vamos a crear una interfaz vamos a hacer un ejemplo y lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a darle forma a esto tenemos el table row, aquí vamos a quitar esto y vamos a darle una forma que de verdad se ve algo, como funciona vamos a colocar aquí un text view, por ejemplo y le vamos a llamar a esto, bueno un width, le vamos a poner, el width va a ser match pattern, ok y le vamos a poner el height también como grab content, le vamos a poner un texto que va a ser elemento 1 ok, y tenemos nuestro primer elemento, aquí está de hecho voy a hacer un pequeño zoom y aquí lo puedes ver, aquí está el elemento pues ocupando digamos toda la fila, si te das cuenta está alineado a la izquierda, esto lo podemos cambiar con la propiedad gravity ponemos gravity, le ponemos center y nope, a ver, vamos a ver ok, que elemento, aquí tengo el table row, aquí tengo el text view ok, vamos a hacer esto entonces gravity center horizontal, a ver si así nope, bueno, voy a acabar la tabla y ahorita me regreso a esa parte, ok porque igual creo que puede ser eso, vamos a ver voy a colocar una segunda fila y aquí lo que vamos a colocar nosotros va a ser botones, ok vamos a colocar botones que sea un botón y que sea por ejemplo un texto que diga elemento 1 ok vamos a ver aquí, ahí está el segundo elemento y aquí lo que vamos a colocar es otro botón que diga elemento 2 y un botón más que diga elemento 3 ok tenemos design aquí están los tres elementos puede ver que es una tabla lo que se está creando y aquí yo quiero que este ocupe todo el espacio y no me deja, vamos a lo veamos ok tenemos el table layout tenemos el width con match parent grab content el width lo tenemos como match parent y lo que voy a hacer entonces aquí es utilizar la herramienta que se llama layout span esto es lo que digamos lo relevante de los cambios que tenemos aquí le voy a poner tres o sea ponerme a la parte de diseño que sucede que está ocupando el espacio de tres elementos si te das cuenta ahora sí me hace el acomodo ¿por qué? porque si yo le pongo aquí span 2 por ejemplo vemos el diseño está ocupando el espacio de dos elementos elemento 1 y elemento 2 cuando tú le pones span 1 está ocupando el espacio de un elemento como el botón entonces si tú quieres que ocupe toda el área y toda el área está descrita ahora por tres elementos entonces lo que tengo que hacer es realizar el cambio de tres y así ya está ocupando toda el área de estos elementos algo que le agregó valor en las últimas versiones que tenemos en android bueno la parte visual de por sí ya es bastante agradable pero aquí arriba por ejemplo podemos ver cuántas filas columnas perdón tenemos tenemos la columna 1 la columna 2 y la columna 3 y aquí tenemos la fila 1 y la fila 2 entonces así te puedes orientar cuando estés trabajando por ejemplo si yo copio este table row y lo pego y cambiamos los valores por ejemplo 2 y pone no sería 4 y aquí ponemos el valor 5 este botón lo quitamos por ejemplo vamos a la parte de diseño puedes ver cómo tenemos dos elementos pero supongamos que este elemento queremos que ocupe dos espacios entonces le hacemos el cambio aquí en el último y le ponemos span 2 y vamos a la parte de diseño y podemos ver cómo ocupa dos espacios si te das cuenta es una tabla y con los spans tú les vas diciendo cuántos espacios va a ocupar por elemento y obviamente también puedes tener un elemento si tú quieres pero el tamaño más grande lo toma de los elementos más grandes o sea de la fila más grande que en este caso pues son iguales la fila 2 y la fila 3 que tiene tres elementos y la otra tiene dos elementos entonces esto sería digamos la forma de crear interfaces gráficas utilizando un table layout y un table row que estás trabajando en realidad con una tabla y ya lo hemos visto pues creo que en 3, 4 vídeos ¿vale? entonces este con esto terminaríamos la parte que tiene que ver si no me equivoco porque no estoy seguro pero terminamos la parte de los table layouts y vamos a seguir con otros temas en este curso ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!